Salían las barrenderas Zulianos somos Me contaba mi abuela Que a las cinco de la mañana Salían las barrenderas A cantar gaita Zuliana Ahí me contaba mi abuela Que a las cinco de la mañana Salían las barrenderas A bailar gaita Zuliana Salían las barrenderas En el envenao y en el saladillo En el año de la pera Las cosas canturreaban En la fresca madrugada Una gaita verdadera Y barrían de aquí Vaya de allá paca Con el sabor del cambur pintón Pariendo calles y aceras Al sol de gaita Zuliana Salían las barrenderas Y bailamos de aquí, toalla y de allá paca Vamos Con el sabor del cambur pintón Pariendo calles y aceras Al sol de gaita Zuliana Salían las barrenderas Movimiento, movimiento Cuando había misa de gallo Ellas se emperifollaban Y como la flor de mayo Su belleza resaltaba Cuando había misa de gallo Ellas se emperifollaban Y como la flor de mayo Su belleza resaltaba Salían las barrenderas Con el cariño para ti En el año de la pera Las cosas canturreaban En la fresca madrugada Una gaita verdadera Se averiguaban a vos A mí y a aquel también Con el sabor del cambur pintón Pariendo calles y aceras Al sol de gaita Zuliana Salían las barrenderas Bueno y dejaba en los lentes En los ventanares ¿Para qué? Para seguir averiguando Pariendo calles y aceras Al sol de gaita Zuliana Salían las barrenderas Las de Berita, las de Belloso, las de Pumona Solo queda el recuerdo De las viejas barrenderas Vivencias que a nuestro pueblo Le dejaron gratas huellas Hoy solo queda el recuerdo De las viejas barrenderas Vivencias que a nuestro pueblo Le dejaron gratas huellas Salían las barrenderas En el empezao y del saladillo En el año de la pera Las cosas canturreaban En la fecha madrugada Una gaita verdadera Y gozaban de aquí Vaya de ayapaca Con el sabor del cambur pintón Pariendo calles y aceras Al sol de gaita Zuliana Salían las barrenderas Y bailaban de aquí pa' allá Y de allá pa' acá Con el sabor del cambur pintón Pariendo calles y aceras Al sol de gaita Zuliana Salían las barrenderas Al sol de gaita Zuliana Salían las barrenderas Al sol de gaita Zuliana